Con muchísimo cariño les quiero dedicar uno de mis últimos sencillos No seré para ti No sé qué pasa con el sol Que ya no brille igual Pregunta sin contestar Perdimos lo esencial ¿Y qué pasó con tu mirar? Que ya no intimida más Mariposas revolucionaron De mi aburría y las vi volar No seré para ti No seré para ti Un juguete de cuerda Oh no Una piedra, un guiñapo peor Tu trapo o tu muñeca No, no No seré para ti No seré para ti La madame que te espera Oh no Ser sutil, delicada No ser pizoteada Mi vida me queda No seré para ti No me conformaba Querer llamar tu atención Una ferrea imposible Vaya que equivocación No vi cielo sin montañas Si de nada me valió Fui tu sombra consagrada Fui tu sombra consagrada Donde estaba si iba yo Pero no hay cuerpo que resista A tanta humillación Ahora cambian los papeles Si a ti se va esa soy yo No seré para ti No seré para ti Un juguete de cuerda Oh no Una piedra, un guiñapo peor Tu trapo o tu muñeca No, no No seré para ti No seré para ti La madame que te espera Oh no Ser sutil, delicada No ser pizoteada La dignidad me queda Me sacaste de tu vida Me borraste sin razón Y ahora que te he olvidado Me suplicas el perdón Ahora vienes con tus dudas No quiero explicación Lo que ha muerto no se cura Enterrado se quedó No seré para ti No seré para ti Un juguete de cuerda Oh no Una piedra, un guiñapo peor Tu trapo o tu muñeca No, no No seré para ti No seré para ti La madame que te espera Oh no Ser sutil, delicada No ser pizoteada La dignidad me queda Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no No seré para ti No seré para ti Un juguete de cuerda Una piedra, un guiñapo peor Tu trapo o tu muñeca No, no No seré para ti No seré para ti La madame que te espera No ser sutil, delicada No ser pizoteada La dignidad me queda Muchísimas gracias Que Dios me lo bendiga Buenas noches Increíble la presentación De Mirela Cheza Espectacular, ¿no? Sin duda alguna Despedimos con un fuerte aplauso A esta gran artista Y ahora sí Lo que todos estábamos esperando Nuestras hermosas candidatas En su desfile En traje casual Te cuento que estos trajes Están diseñados por Alexandra Donoso Ella es una joven cuencana Ganadora del Ecuador Fashion Week 2007 Y además acaba de llegar Del Asunción Fashion Week Con mucho éxito Su diseño se basa en la cultura Y tradición del Ecuador Los accesorios que lucirán Las candidatas Son de la joyería Guillermo Vázquez El maquillaje y peinado De Freddy Neira Y ahora sí Las recibimos entonces Como ellas Se lo merecen Con alegría Y un gran aplauso Y recibimos a nuestra Primera candidata Con ustedes La señorita Carmen Cristina Calderón López Cristina tiene 19 años de edad Un metro 69 de estatura Representa la fundación El Barranco Y estudia segundo año En la escuela de bioquímica Y farmacia En la facultad de ciencias químicas De la universidad de Cuenca Además Habla inglés Y recibimos de inmediato A María Elisa Calderón Núñez Del Arco María Elisa Tiene 20 años Mide un metro 65 de estatura Ella representa A la compañía Etapa Telecom Cursa el cuarto año De educación especial Y pre primaria En la universidad De la Suay Y además Es bailarina profesional María Elisa Habla el idioma inglés Y enseguida con nosotros Estefany María Chalco Salgado Estefany tiene 19 años de edad Un metro 74 de estatura Representa la tercera división Del ejército Tarki Segundo año De escuela de estudios internacionales De la facultad de ciencias jurídicas De la universidad de la Suay Segundo año De la escuela de chino mandarín Universidad de la Suay Y es bachiller técnico De piano Y bilingüedad En francés Además habla El inglés Y el francés Y recibimos de inmediato En el escenario A Cristina Fernanda Galán Ullauri Cristina tiene 21 años Mide un metro 62 de estatura Ella representa a la compañía Semuar Cursa el segundo año De odontología En la facultad de ciencias De la salud En la universidad católica De Cuenca Es bailarina de ballet Y además Habla el idioma inglés Fuerte el aplauso Para el primer grupo De candidatas Es momento de hacer Nuestra segunda pausa comercial No se despeguen De la señal De televisión Telerama Regresamos En pocos instantes Con la elección Reina de Cuenca 2007 Desde el centro De convenciones Molden el Río Ya regresamos Ya regresamos Con La elección Reina de Cuenca 2007 Cuenca me encanta Por Televisión Telerama